Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a decir con qué producto debes empezar en la compañía Nuskin. Pues sí, esta es una pregunta que me hacen muchísimo todas las personas que se afilian, todas las personas que quieren ser clientes, todas las personas que quieren combatir el envejecimiento. Ya sabemos que Nuskin se dedica, es un laboratorio, es una compañía que es un laboratorio que se dedica todos los días a crear productos y tecnologías que combatan el envejecimiento. Y vaya que nos ha ido súper bien, cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York, cada vez somos más las personas que utilizamos los productos correctamente y los productos correctos para que no pasen los años por tu piel, ni por tu cara, ni por tu cuerpo, ni por tu organismo, porque esta compañía tiene productos para combatir el envejecimiento tanto por fuera como por dentro. Así que el día de hoy les voy a decir con qué tenemos que empezar, porque como tenemos más de 300 productos, las personas pues se vuelven un poco locas al momento de entrar a los spa party y conocer todos los beneficios que tienen los productos, todos y cada uno de ellos está enfocado a personas diferentes, con diferentes necesidades, pero el resultado y el objetivo, la meta es la misma que es combatir el envejecimiento. Ya sea que tú tengas piel sensible, piel normal, piel grasa, piel seca, si tienes acné, si tienes, no sé, más de 50 años, más de 70 años, si tienes, por ejemplo, menos de 20 o menos de 30 y estás queriendo apenas empezar en el mundo del skin care, cuidando tu cara y protegiéndola para combatir el envejecimiento o también detenerlo, ¿no? Que se alargue ese momento en el que empiecen a salir por ahí las arruguitas, las líneas de expresión, las manchas de la edad. Así que bueno, este es un video muy sencillo, la respuesta puede ser un poco compleja y un poco personalizada dependiendo del tipo de persona que tú seas. Sin embargo, tengo una respuesta muy sencilla para todas y yo creo que antes de comenzar a probar la galvánica facial, antes de comenzar a probar el Boost, yo creo que primero deberíamos de comenzar con nuestra Lumi. Este dispositivo que ha batido récords a nivel mundial en cuanto a ventas se refiere es el mejor dispositivo de limpieza en el hogar que tiene la compañía y que ha sido reconocido a nivel mundial por ese título. Esta tecnología es muy sencilla de usar, su cabezal es de silicona, así que bueno, no te daña tu piel, tiene un cabezal de silicona súper suave para que no te raspe ni te dañe tu piel. Su cabezal tiene movimientos oscilatorios, eso significa que la parte de afuera gira hacia un lado y la parte de adentro gira hacia el otro lado. Este movimiento tan simple está patentado por la compañía, nadie más lo puede utilizar porque se han dado cuenta que es el movimiento exacto que tu piel necesita para poder quitar todas las células muertas que se van acumulando en tu piel día con día. Por ende te va puliendo tu cara, todas aquellas personas que tienen por ejemplo marquitas del acné se van desmaneciendo, las manchitas que quedaron por el acné también se van quitando, todas las personas que tienen una piel que no es completamente lisa, por ejemplo a aquellos que les llamamos cacarizos, se les ha pulido su cara totalmente. Por eso es por lo que yo creo que deberías de comenzar por esta. Ahora, algo muy importante, si tú puedes invertir más dinero que en una sola tecnología, te recomiendo muchísimo que escojas cualquiera de estas dos. ¿Cómo las vas a escoger? Dependiendo de tu edad, ¿ok? Si tú tienes por ejemplo por ahí más de 35 años, te recomiendo que empieces con esta. Y si tienes menos de 40, que empieces con esta. ¿Por qué esa diferencia de 5 años vas a decir, venga, te estás volviendo loca y esos 5 años que quedan ahí entre los 35 y los 40, ¿cuál escogemos? Va a depender de tu tipo de piel. Si tú crees que tú ya para los 35 estás súper arrugada, vete directamente con la galvánica facial. La combinación de la Lumi con la galvánica facial, vas a notarla realmente en tu cara. Si de por sí utilizar uno de estos dos productos solitos, ya sea la Lumi o ya sea la galvánica facial, los resultados son extraordinarios. Cuando tú juntas estos dos en tu uso diario, o por ejemplo, la Lumi de uso diario y la galvánica de 2 a 3 veces por semana, vas a tener un cambio radical en tu piel. Y si tú tienes menos de 30, a lo mejor estás en tus 20 y quieres combatir las arrugas prematuras, o quieres evitar que te empiecen a salir, o prolongar ese momento, que no llegue ese momento, entonces mi recomendación es que te compres esta junto a tu Lumi. Es obviamente que la utilices en conjunto con el Boost. Este va a ser un gran aliado para mantener tu cara hidratada, también ayuda a unificar el tono de tu piel. De verdad que es una maravilla porque también te ayuda con las líneas de expresión y el envejecimiento prematuro. Es muy bueno. Ahora te voy a decir algo. Si tú tienes la oportunidad de comprar las tres, cómpralas. No lo dudes. Yo las tengo todas. Yo las uso todas. Estas dos las combino diariamente. Me lavo mi cara con mi Lumi. Y todos los días... Mira, ya lo prendí. Y todos los días utilizo mi Boost para mantener mi cara bien hidratada. La penetración que hace el Boost al suero Esh Lock, porque este Boost tiene un suero magnífico que es para combatir el envejecimiento. Este lo que va a hacer por medio de micro corrientes pulsantes, que es la tecnología que utiliza el Boost, penetrar el suero en tu cara. Y esta, la galvánica, esta solamente la vamos a utilizar de dos a tres veces por semana. Por eso es que se complementan también las tres tecnologías. No está de más, ni va a ser un gasto perdido, ni va a ser tiempo perdido en que te las apliques, sino todo lo contrario. Porque esta la vas a utilizar para limpiar la cara, esta la vas a utilizar para penetrar el suelo en tu piel, la vas a mantener hidratada todo el tiempo. Y esta la vas a utilizar para combatir los envejecimientos, ya que están las arrugas súper marcadas, literalmente es como una plancha en tu piel. Vas a combatir las arruguitas estas del naso geniano, las arruguitas de aquí del ojo, las arruguitas de la frente. No saben cuántos testimonios de éxito hay que utilizando tanto la galvánica facial, como el Boost, como la Lumi. Ahora, la Lumi, no nada más, que para mí es mi favorita, y es la que siempre recomiendo para comenzar tomando en cuenta y pensando que tú solamente puedes invertir en una tecnología, hazlo con esta. Como te lo decía, aparte de quitarte todas las células muertas de tu piel, va a quitarte las manchitas de la cara, va a combatir el acné. De verdad es que si tú tienes acné, olvídate del acné con la Lumi, porque la vas a mantener limpia todo el tiempo, libre de grasa, libre de impurezas, libre de manchitas, y todo esto va a evitar que te broten los granitos del acné. Así que, ay, aparte de todo, como su cabezal tiene plata, esto evita que se contamine. Así que en la limpieza es súper fácil, lo único que hay que hacer es meterlo al chorro del agua y con tu dedo fácilmente le quitas todo lo que tenga ahí de exceso, y por ende lo pueden utilizar varios miembros de la familia. Las tres tecnologías, las tres las pueden utilizar todos los miembros de la familia, no se van a contaminar ni nada, no tienes que preocuparte por eso, y aparte si tú quisieras, por ejemplo, cambiarle su cabezal, porque tú dijeras, oye, es que yo soy de piel sensible, y mi esposo necesita el cabezal para piel más firme, lo puedes hacer sin problema. Es muy sencillo, así que ahora sí depende de ti. Lo que quiero que sepas es que no se contamina para nada y que lo puede utilizar toda la familia. Ahora que tú me dijeras, Bianca, es que sabes que yo no tengo de plano dinero para comprarme ninguna de las tecnologías, empieza sustituyendo las cremas que tienes en tu casa. Tu rutina de skin care puedes irla sustituyendo poco a poco, no te tienes que mortificar por comprar un súper producto, o comprar todo el kit, puedes ir empezando, por ejemplo, si se te acabó la crema de día, la sustituyes por una de Nuskin, después se te acaba la de noche, y la sustituyes, y después ya se te acabó el suero, y la puedes ir sustituyendo, y también tenemos muchísimos dermolimpiadores, así que también puedes empezar por ahí. Una buena limpieza de la cara, no le cae mal a nadie. Tenemos una gran variedad de dermolimpiadores que también puedes entrar por ese lado. Aquí la cosa es que empieces ya. Empezando con un producto, vas a ver cómo te vas a ir enamorando poco a poco de los productos, te van a encantar. Velo sustituyendo. Yo te invito a que te unas a mi equipo, o a que te unas a mi lista de clientes preferencial. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensajito directamente a mi Facebook, o a mi Instagram, en la caja de descripción de este video, aquí abajo, te voy a dejar los links para que le des clic y te vayas directamente a ellos. Ya sea que tú quieras empezar a cambiar tus productos que compras en una tienda convencional, los productos de Nuskin que vienen de un laboratorio, que vienen con certificados que están combatiendo realmente el envejecimiento, que tienen patentes y que son muy poderosos a nivel mundial. Esta es tu oportunidad para ir cambiando tus productos por los mejores del mercado. Así que mándame un mensaje. Yo te ayudo. Nos vamos a mi WhatsApp personal. Yo atiendo a mis clientas personalmente en mi WhatsApp, ya que me digas en redes sociales de dónde eres, cuál es tu objetivo, qué es lo que estás buscando. Cuando inmediatamente nos vamos a WhatsApp para que empieces a utilizar y a disfrutar de los beneficios que estos productos tienen para ti. Y si tú estás interesado también en generar dinero extra, a lo mejor hasta llegar a algún momento en que te puedas jubilar en dos o tres años, en que quieras dejar tu trabajo convencional porque ya estás harto o harta de ir a la oficina, yo te puedo ayudar. Tenemos un equipo ya bastante grande. Estamos en muchísimos países. En Latinoamérica tenemos presencia en, perdón, en toda América, en Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina. En Europa ya tengo bastantes chicas del equipo. Estamos en España, en Alemania, Italia, en Inglaterra. Tengo hasta una chica en Israel. O sea, realmente el equipo ha crecido muchísimo. Te ofrezco mi asesoría personal 24-7 porque esto es lo que a mí me gusta hacer. Es lo que me apasiona y es a lo que yo me dedico. Así que te invito a que te unas a mi equipo. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.